Bueno, Peña, ¿queréis una destopa o qué? ¡Sí! Yo no quería romperme la camisa a estas alturas Pero no han dejado otra acción Y si no nos es tanto de la punta guita Y de la mierda de tu rol es una especial inspiración Y no sabía que esto iba a deponerse el primero De hablar de lujo y de ostentación Y nosotros que no tenemos dinero Te hemos hecho esta rumbita para ligar el corazón Carita en el brujo, joyas, vicios y lujos Muchos y carla y lo gris Millonaria para donde se Hace tiempo sospecho Estás cogiendo el pecho Cuando la gente camina Hoy creas en tu mentira y tu infección Viviendo debajo del cielo ¡Echo de razón! ¡Vale! 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 Un peinado 30 y me loco en la cara, no soy ningún chumetal Yo como el bote, un tipo paquera, que operas con polera Tu muda superioridad y no tienes Las cosas que no nos nos ganaron, se confían las maneras Hay beneficio a la moda que fuera, nunca me se hiciera Una escalera estrellando, con tres estrellas dos Moda y paramos, guardados a parados Y un patadín es la filia mojón, voy a llamarla de fío Y a mí me va con la ofensa, solo somos vos Pero que es el Dios y tan solación Y un paladón es un río, un cabillo y color Y un tachineros o dos tachineros, no saben a mí que se quiera Son una de mis un boncillo y de los polvíos ¡Esta es un valor! ¡Ole! ¡Muy bien, 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 bien! ¡Muy bien, 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 bien! ¡Te gusta esta canción! ¡Maiestro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!